Cuadró Giorgia, la última encuadrada, partida en la tercera carrera, la misma es muy mala, quedó prácticamente eliminada, gran corredora en el último lugar, viene Giorgia por dentro, aceleró la ruta, ataca para el segundo, un poco abierta, Bozanova también viene a pelear, Princesa Carola, el cuarto se viene mejorando por dentro, Winnie, Winnie pasa el segundo, sigue a frente Giorgia, Winnie segunda, mientras tanto viene atacando Pincey y un poco abierta va el tercero, cuarta, Bozanova, quinto para Princesa Carola, el segundo pelotón, la cabeza la llegó a Acacia, ante penúltimo lugar con problemas allá Lady Heidi, penúltima Loreana y el último está Gran Corredora, a quince de la punta, domina Giorgia, la tercera carrera con cuerpo y medio, en el segundo está pasando Pincey y un poco abierta, mientras tanto se cuela ahora Bozanova por la baranda, pasó al tercero, cuarta, Princesa Carola, en el quinto lugar está quedando un poco retirada Winnie, con la curva de los cuatrocientos finales, Giorgia domina la carrera, Giorgia adelante, se viene acercando Winnie para el segundo, cuando entran en la recta final domina Giorgia, la número dos, la tercera carrera para el segundo, Winnie con Bozanova, mientras tanto ataca un poco abierta a Princesa Gigi, pero Giorgia, la número dos, está sola en la garantera, y a doscientos metros para la sentencia, Giorgia, les dijo adiós, en la tercera carrera, en la hora de este arriba, Giorgia galopando la tercera carrera, para el segundo, Bozanova, la galopó y de punta a punta, la número dos, Giorgia, segunda, entró Bozanova, tercera, Princesa Carola, en el cuarto, Princesa Gigi, quinta, Lady Heidi, últimos lugares para Gran Corredora, Acacia,